Jorjito Moliniers, otra vez en el ojo de la tormenta, otra vez furioso con las devoluciones del jurado. Y esto pasaba. ¡Eso! ¡Vámonos! Esto veía todo como raro, como de caísta raro en el primero, después subidas y bajadas medio lentas me parecieron en algún momento. Hubo muchas cosas desprolijas. La bajada del primer truco veo golpear los pies de Luciana. Sinceramente, para mí podrían haber estado un poquito mejor. No creo que haya sido la mejor gala de este equipo porque los he visto mejores. Ahí está el voto de la señora Pampita. Es un 4, Upa. La verdad es que es como que no arrancó nunca la corio, chicos. El voto de la señora Giménez, un 5, 9. Hasta acá, votación final del señor Hernán Piquín. Yo esperaba que la cuidaras un poco más. Siendo bailarín clásico, creo que tenés que tener la conciencia que quizás ella, al no ser bailarina, no tiene. Cuando dio el primer truco que golpeó el pie, dije, se le fracturó el pie. El voto del señor Hernán Piquín es un 4, señores. Está enojado. Está enojado, ¿no? Está recontra, galiente por lo que dijo. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón porque la verdad que yo como compañera lo puedo decir. Lo peor que se le puede decir a un profesional del baile es que no cuida ser compañero o a la compañera. Se lo están provocando. Como saben que es medio... ¿Puede decir que Piquín le está provocando? No sé, no sé, pero está común. ¿Amigo? ¿Está bien? ¿Amigo? ¿Todo bien? Muy a pecho todo, Jorgito. ¿Quién, hermano? Jorgito, ¿no? Jorgito. ¿Qué pasa conmigo que me estás nombrando? Lo peor que se le puede decir a un profesional del baile es que no cuida a su compañero. Somos dos profesionales del baile. Y si yo veo algo que no está bien, se lo tengo que decir. Él es jurado, vos sos participante. Vos podés decir lo que querés y el jurado te va a decir lo que piensa. Lo que pasa es que me siento expuesto porque la gente cree todo lo que ve acá. Yo no dije que la culpa era de él. Dije que como bailarín que es, la podría haber cuidado un poquito más. No dije que encima no la cuida. La cuida porque veo que la cuida. Como compañera tengo el deber de decirlo, que yo sé lo que me cuida. Si vos me decís que yo no cuido a mi bailarina, para el afuera queda como que soy un bailarín que no cuida a su partener. Eso es lo que está diciendo Jorgito. No dije que no la cuida. Que la podría haber cuidado más. Una de las cosas que también aprendí durante todo este tiempo es que está bueno mirar el tape antes de empezar a hablar. Porque por ahí muchas veces nosotros lo que sentimos y es lo que ellos ven. Creo que lo que realmente le dolió conociéndola a él fue el tema de que no me cuida a mí. Porque él es por demás cuidadoso. Entonces es como que le pegan en lo que más se protege, digamos, lo que más cuida. Lo que pasa es que yo me siento expuesto. ¿Por Hernán o por quién? O sea, quiero ver el tape. ¿Por qué? Quiero ver el tape. Vamos a ver el tape. Andame el tape. Miremos el tape. No, no. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Qué manera de querer llamar la atención, ¿no? Voy a decir una cosa. Tanto que le pidieron a Hernán Piquín que sea el jurado que se fije en la técnica, en los bailarines, en todo eso. Una vez que se está fijando en algo que salió mal, en una bajada, ¿está mal? No. 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 ¿Qué? Yo estoy con Jorgito Moliniers en esta. ¿Por qué? Viendo la repetición del truco, Luciana tuvo que haber sostenido más la pierna, la bajada. Totalmente. Porque esa es la pierna que no la agarraba, Jorgito. Y además hay otra cosa, porque, a ver, obviamente él como bailarín, como pertener, no puede decir, no, la culpa la tuvo la figura, la culpa la tuvo Luciana. Es horrible decir eso, pero en defensa de él tampoco es como que, ¿cómo hace para defenderse en ese caso? Sí, igual él admitió que la bajó un poquitito mal del truco, la bajó antes y eso hizo que... Pero eso siempre dice un bailarín, porque nunca va a ser la culpa nuestra. Cuando yo me caí en su momento del truco con Fedeval, todos le echaron la culpa a él como que había hecho mal el truco. Y en realidad, para mí, la culpa la tuve yo. Pero en ese momento es como que al bailarín no se le puede decir, a la bailarina no se le puede decir nada, no tuvo ninguna error. El error de quién es? Del partener. Y Jorgito siempre va a defender a su bailarina. Yo lo conozco como partener y para mí es uno de los mejores, pero lejos, haciendo trucos. Pero fue tan grave lo que le dijo Hernán Piquín.